Bienvenido al tutorial para la Reserva de Campos Deportivos a través de nuestra plataforma virtual de Atención al Ciudadano. Primero deberás acceder al aplicativo, ingresando a nuestra página web y colocando tu nombre de usuario y contraseña. Luego deberás dirigirte al menú de la izquierda e ingresar a la opción Deporte. En el submenú encontrarás Alquiler de Campo. Hacer clic. En la pestaña Instalación Deportiva podrás escoger la disciplina que deseas reservar y debajo el horario del servicio. Puede ser día, que comprende el rango de horas de 6 de la mañana a 5 de la tarde, o noche, que corresponde al horario de 6 de la tarde a 10 de la noche. Seguidamente deberás seleccionar la fecha de la reserva en el calendario, así como la hora de inicio. En las siguientes opciones saldrá automáticamente tanto el costo de la reserva del campo deportivo, así como el horario de término de la reserva. A continuación deberás seleccionar la opción Reservar ubicada en el lado derecho inferior. Abrirá un cuadro con la información ingresada. Si todo es correcto, deberás presionar Confirmar. Después aparecerá el mensaje He leído y acepto los términos y condiciones. Luego de aceptar, cerrar los términos y condiciones, finalmente hacer clic en Pagar. Automáticamente cargará una nueva ventana de Pago Tupa, en donde deberás llenar los espacios con los datos de tu tarjeta de crédito o débito. Ahora, solo deberás pulsar el botón Pagar y tu reserva estará lista. Puedes verificarla en el listado de reservas de campos.